Un lúcido analista. A mí, de los intendentes, es el que a la hora de analizar es el más profundo de todos. Es un gran cuadro político Jorge Ferraresi, que mezcla la capacidad de gestión, tipo que labura de lunes a lunes. El manejo del territorio y la conceptualización política. Claro, y además la conceptualización política. Es un cuadro muy completo Jorge Ferraresi, que tiene un distrito, lo tiene muy cuidado a Avellaneda. De hecho, lo acompañaron. Fíjate que sacó una distancia importante, inclusive sacó una distancia importante sobre su rival y además sacó una distancia importante Daniel Scioli también sobre Mauricio Macri. Pero habló de una diferencia de seis puntos entre María Eugenia Vidal y Daniel Fernando. En el distrito. En el distrito, que a mí me parece Avellaneda es bajo, ¿no? La diferencia. Cuando le preguntaste dónde había que ir a buscar los votos, no tuvo una mirada muy concluyente. Me parece que el oficialismo entra en un estado de deliberación muy intenso y con muy pocos días para derimir esta cuestión, ¿no? No solo eso, sino que esto, que es Sotodoche, hay dos vertientes. Una que es la que está más cerca del gobernador Scioli, que cree que hay que moderar el discurso e ir a buscar a los famosos independientes. Y el sector más cercano a la presidenta, que plantea que es volver lo que es, de alguna manera decía Ferrares, el discurso muy kirchnerista. Volver eso. Hay que ver cómo se amalgaman esas dos cuestiones. Y bueno, hay que ver si se amalgaman esas dos cuestiones.